hola gente estamos a viernes y toca vídeo en el canal el mundo de wikipol y hoy os traigo un vídeo dedicado a una película de terror colombiana que se llama el llanto o tarumama pero antes de continuar pues os recuerdo lo de siempre si no estás suscrito al canal dale al botón de suscribirse en tu página de youtube que es gratuito no lleva ningún gasto ni nada incluido y de esta manera podremos mantener el contacto para poder seguir viendo más vídeos y analizar pues todas las novedades del mundo del cine de las series la historia etcétera de la cual hablo en este canal bueno dicho lo cual vamos a centrarnos en esta película esta película es una producción colombiana que se ha estrenado este año que ha participado en el festival de cine fantástico de sitios en 2021 y está dirigida por el director colombiano andrés beltrán un director pues que hemos visto algunas de sus obras en malos días son mala hierba por ejemplo y que trata sobre una familia que está en crisis matrimonio que está en crisis que junto con sus dos hijos de y deciden trasladarse por a pasar una especie de fin de semana largo en una cabaña abandonada en medio del bosque pues para animar las perezas y bueno pues recuperar ese matrimonio y volver a ser pues un matrimonio feliz pero la cabaña en la que se van a quedar ese largo fin de semana pues empiezan a ocurrir una serie de cosas extrañas que va a perturbar pues este matrimonio ya los hijos de esta familia llevándolos por un lado muy oscuro y siniestro bueno esto vendría a ser el argumento de esta película como os he comentado anteriormente pues está dirigida por andrés beltrán y está interpretada magníficamente por dos actores colombianos también muy famosos como son paula castaño y andrés londoño el cual lo hemos visto recientemente por ejemplo en esa magnífica serie también colombiana que ha estrenado recientemente hbo max que es mil colmillos pero también lo hemos visto participar en numerosas producciones norteamericanas como por ejemplo fear the walking dead o incluso en narcos en méxico por ejemplo son algunas de las apariciones de este magnífico actor realmente la película se va a sustentar en este en esta pareja principal los hijos pues tienen un papel un poco más secundario no es que no no importen en la película todo lo contrario pero la labor de los actores sobre todo de paula castaño le van a dar ese punto necesario la película para que no sea pues una típica película como diría yo de vídeo club vamos a ver la película es interesante está bien hecha y una gran labor de producción trabajaron más de 120 personas para realizar esta película etcétera etcétera pero a pesar de que utiliza unos elementos muy interesantes como parte de ese folclore de esta zona de colombia y está relacionado pues con toda esa esa mitología más bien de lo que es la llorona tarumama etcétera y otras de leyendas de esta zona pues la película para mí no acaba de cuajar del todo no quiere decir esto que no sea una película interesante ni que merezca la pena ver todo lo contrario es una película pues que sobre todo por esta labor de que se está realizando pues por ejemplo en cualquier lugar de sudamérica en este caso colombia o incluso aquí en españa también de que se están abordando otros tipos de géneros en el cine como el género de terror pues son loables son unas películas que hay que darles ese mérito que tienen por intentar y sobre todo ya abandonar ese prototipo de películas que siempre se hacían sobre un determinado género ahora ya se abarca más más géneros y el género de terror está teniendo gran auge pues en todos estos países cosa que yo alabo la verdad pero por desgracia la película está carente de alma en muchos momentos es una película que vamos a hablar más de drama familiar de problemas de pareja etcétera que de terror que lo tiene tiene una parte de terror pues que es muy interesante lo que es el efecto efectos visuales y el maquillaje de esa figura siniestra que aparece en la cabaña rondando etcétera pues está muy bien pero no es una película de susto es una película que como digo lo que la parte del drama entre el marido y la mujer con los hijos que hay favoritismo el padre quiere más a un hijo la madre al otro etcétera pues se centra más en ese aspecto está en cierto modo también desaprovechado el modo de lo que es el lugar donde pasa el terror que en la cabaña en este caso una cabaña muy pequeña que tampoco da juego a muchos sustos que no los hay ahí son escasos que por otro lado tampoco es que una película debe tener mil sustos para ser una buena película de terror no pero tampoco está aprovechado ese magnetismo y ese ese terror que podría darle de por sí mismo una cabaña una cabaña es pequeña y de siniestro tiene poco luego también el paisaje el paisaje ese magnífico paisaje ese bosque no está del todo aprovechado se podría haber utilizado alguna escena más de terror pero bueno en líneas generales la película está bien hablar de este folclore de lo que es esta la tarumama de ese llanto desconsolado de esta mujer esta leyenda que dice que la que da la luz en un río y se desmaya y cuando se despierta ya su hijo ha desaparecido y está vagando llorando por el bosque intentando pues llevarse a otros niños etcétera pues hombre la idea está muy bien es loable como digo y sobre todo el metraje de la película que es una hora es menos de hora y media no se hace largar no se hace larga para nada eso también es un aspecto que me ha gustado mucho de la película porque últimamente las producciones e incluso la última de james bond parece que sean el señor de los anillos era el señor de los anillos dura casi tres horas no esta película es como la antigua película de los 80 y los 90 que rondaban la hora la hora y media los 90 minutos más o menos y eran películas todas muy muy interesantes por este este aspecto del metraje lo veo muy bien la labor de dirección de andrés beltrán pues también es muy buena se nota que es un director que es un gran artesano que realiza todo tipo de cintas y de géneros pero yo os digo que esta película no acaba no acaba de cuajar del todo quizá porque hayamos visto muchas películas sobre el mismo tema este tipo de figuras lamentosas que intentan pues acabar con una familia etcétera etcétera pero que sin embargo pues al ser una película en este caso rodada en colombia y nacionalidad colombiana que abarca pues un género de terror pues que demuestran que se puede realizar no sólo por los americanos de los norteamericanos en este caso sino por cualquier otro país pues la veo una película pues interesante es una hora y media si la veis no os vais a no la vais a maldecir ni va a decir nada ni que habéis perdido tiempo por verla todo lo contrario es una película muy interesante a pesar de que el tema está bastante visto pero ya os digo la labor de los actores y ese cambio de tipo de personaje terrorífico pues hace que la película pues sea una película pues entretenida para pasar el rato si tenéis tiempo para verla yo la recomiendo porque bueno esta película tendrá una puntuación pues más o menos lo que yo le daría sería un 6 y medio más o menos no más pero a partir de ese ya os digo toda película de terror que tenga un 6 ya es una película decente e interesante por la para ver y está con 6 y medio os digo que merece más la pena sobre todo para gente que es muy susceptible que se asusta con cualquier cosa esta es más light en ese sentido y es es más apta para cualquier tipo de público bueno dicho lo cual pues acabamos la crítica de esta película ya sabéis que si os ha gustado dejar algún comentario darle al like y suscribiros los que no estáis suscritos y nos vemos próximamente en el canal nos vemos gente hasta pronto